En la una de la tarde en punto, yo soy Luigi Rivera Ramírez y los saludo desde los micrófonos del sistema BI Noticias. En el resumen de la información, avale el IE lugares para recuento de votos, alcanza acuerdo el sindicato del Monte de Piedad, taturan al municipio demandas por predial y alcolímetro, se debe ser selectivo con empresas que llegan a Aguascalientes o podrían causar inestabilidad. Mañana domingo inicia operaciones la nueva ruta de camiones urbanos de la línea verde. Anuncia MIA obras tras colapso en red de alcantarillado. Y este lunes anótenlo en su agenda, Brigada del Empleo, en el Guadalupe Peralta. Además, avale el Ayuntamiento Capital reglas para cableado, tendrá que ser subterráneo. Y en el avance de la información policiaca, Juan Luis Díaz, buena tarde. Oye, buenas tardes. No respetó un señalamiento de alto y al pasarse en visión motociclista, amenazó a su propia hermana con contratar a un asesino a suelo para acabar con su existencia. Taxista volcó su unidad de alquiler, se bajó y se retiró del lugar. Y además, Cámara de Seguridad capta el momento. El sujeto intentó asesinar a balazos a un hombre y mujeres ilustres. Los detalles en unos minutos. Muchas gracias, Juan Luis. Y en el avance de los deportes. Emiliano, muy buena tarde. ¿Qué tal, Luigi? Muy buenas tardes. Más adelante, ya arrancó la temporada de la Fórmula 1 y Checo Pérez sube al podio en Bahrein. Además, el día de hoy continúa la actividad de la jornada número 10 en la Liga MX. Y actualizaciones. Prohíben fumar ahora en los tendidos de la Plaza de Toros, México. Muchas gracias. Más adelante, todo el detalle. Imagínense, eran los que fumaban puro ahí, que se sentían grandes. O villamelones, ¿no? Les dicen ahora. Bueno, pues ya estará prohibido a partir de este fin de semana ya. Y en el avance de la información nacional. Miles de niños en México se quedan sin vacunas, de acuerdo al reporte de la UNICEF. Desmienten fuentes. Clausura de refinería de Pemex en Nuevo León. Sí lo anunció el gobierno estatal de Nuevo León. Pero fuentes al interior de la paraestatal o de petróleos mexicanos. Se hablan que ésta sigue operando de manera normal. Se burla Galvez y Maines de Pifia de Sheinbaum sobre sus dichos de que seguirá la corrupción. Localizan cuerpo de otro cadete de la marina arrastrado por el mar. La información internacional. Caída de dron ruso provoca cuatro muertos en Odessa, Ucrania. Corta carreteras potente nevada en California y nevada además. Envía a Estados Unidos hay una ayuda humanitaria a Gaza desde el aire. Radio Bay presenta Buenas Tardes Aguascalientes. Un gran equipo de profesionales de la comunicación lleva a usted las noticias más importantes. Radio Bay presenta Buenas Tardes Aguascalientes. El informativo que dice la verdad. Una de la tarde con cuatro minutos y vámonos directamente con la información. Bueno, pues el Instituto Estatal Electoral sigue haciendo o sigue avalando acuerdos, protocolos, reglas de acción para el próximo proceso. En este caso, básicamente se centró en lo que es el PREP, en la contratación de personal para el PREP, en los lugares en donde se tendrán que hacer los recuentos en caso de ser necesario, porque ya lo sabe. Habrá casillas, secciones en los que se tenga que hacer el recuento total de los votos de acuerdo a lo que se vaya encontrando en cada una de las zonas. Bueno, pues esto es lo que ya avaló el Consejo General del IE. El Consejo General del IE avala varios puntos, entre ellos el informe donde se incluyen las propuestas de los consejos distritales y municipales electorales para la habilitación de los espacios para el recuento de votos, así como los lugares alternativos para llevarlos a cabo. De la misma manera, se aprobaron los lineamientos para el reclutamiento, evaluación, selección y contratación del personal auxiliar en la implementación del PREP, por lo que en breve será pública la convocatoria para la contratación temporal de este personal. Los interesados primero deberán cumplir con el registro de aspirantes, la revisión de su currículum, además de que deberán aplicar un examen de conocimientos, serán entrevistados por miembros del Consejo General y finalmente se les aplicará una evaluación integral para entonces determinar quiénes serán contratados. Pues los partidos políticos, tal y como lo están haciendo, pueden dar cuenta de que en esta comisión se han visto todo tipo de sistemas, desde, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues todo el sistema de consultas de medios de impugnaciones y demás, el sistema del registro estatal de personas sancionadas y así para cada una de las áreas del Instituto, para cada una de las actividades en la lógica de ir aprovechando el desarrollo tecnológico para simplificar procesos que antes se hacían o que todavía se realizan bajo la utilización de papel, pues esta comisión ha tenido un trabajo muy grande, que en sí mismo ya era grande con la gran responsabilidad que tiene bajo el desarrollo y la implementación del programa de resultados electorales preliminares. En esa lógica, felicitar a las personas que integran esta comisión, por supuesto también al área operativa, sin quienes sería posible realizar todo este trabajo, que déjenme decirles no, para que se sientan presionados, yo mismo me siento presionado, no están solos en este trabajo y apenas viene lo bueno. En otro punto, se avaló el protocolo para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, en la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones en el proceso, con el cual se pretende que todos los paquetes se reciban de forma exacta en los órganos correspondientes. Pues hay ciertas cosas en donde esta autoridad electoral no podría intervenir, tal como es la naturaleza de los mensajes que se emiten aquí. Sí puede intervenir en establecer los parámetros generales en torno a los cuales se realizará la discusión, sin embargo será responsabilidad de cada candidatura los mensajes que ahí realicen. Y cuando estos mensajes llevan implícito el conflicto, pues esa es la naturaleza misma de la política. La política inevitablemente tiene en su raíz la disputa, el enfrentamiento, que obviamente bajo una perspectiva de un régimen democrático debe realizarse bajo ciertos supuestos. Luis Uribe Ramírez, BEI Noticias. La tarde con ocho minutos. Y bueno, cada administración tiene, cada candidato, cada gobierno tiene, cada personaje de nuestra vida política y del extranjero también tiene sus pifias, ¿no? Ustedes recordarán aquella tonta frase, por llamarla de alguna manera, de Vicente Fox, cuando se refirió a las mujeres como las lavadoras de dos patas, ¿no? Sí, eso lo dijo Vicente Fox. O el muy célebre de Enrique Peña Nieto de, cuando le preguntaban de cuánto faltaba y que sea cinco minutos, no menos, como diez minutos, ¿no? No recuerdo si era tiempo o kilómetros, pero bueno. Ese tipo de pifias o con George Walker Bush, el expresidente de Estados Unidos, de los que incluso se llegó a acuñar el término allá, por supuesto, en la Unión Americana, de los Bushismos, por tanta tontería que expresaba y expresaba el expresidente George Walker Bush o Bush Jr. O Trump, o vamos, infinidad de las hay, infinidad de ejemplos los hay. Y bueno, pues en este caso, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinman, pues también tuvo este lapsus, ¿no? Cuando en su discurso inicial o de arranque de campaña en el Zócalo Capitalino, habló de la corrupción. Escuchemos, escuchemos lo que mencionaba Claudia Sheinman ayer en su discurso. Dos caminos a tomar este dos segundos. Uno, que siga la transformación. Y bueno, ya se imaginará, ¿no? Todos, por supuesto, sus rivales, no se diga, retomaron este resbalón por parte de Claudia Sheinman. Y por ejemplo, la candidata presidencial de la Alianza, Xochitl Galvez, inmediatamente en su cuenta de Twitter, ahora conocido como X, escribió. Y por supuesto, retoma esa parte de ese video de 13 segundos, el que acaba usted de escuchar, y dice, o la traicionó el subconsciente, o ya por fin habla con la verdad. Y obviamente etiqueta a Claudia Sheinman. También sabe que hay dos caminos, que siga la corrupción con ella, o que tengamos un México sin miedo conmigo, es lo que escribe la aspirante de la Alianza Tripartita, Xochitl Galvez. Y también, bueno, el otro rival, Maynes, Maynes, bueno, pues él también retomó este tema al escribir también en su cuenta de Twitter, hoy conocido como X, no, no seguirá, la corrupción ya se va, señaló Jorge Álvarez Maynes, quien es el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Y es parte de lo que estaremos, bueno, pues observando los próximos tres meses en lo que durarán estas campañas electorales, hasta tres días antes de la jornada del 2 de junio. Una de la tarde con 11 minutos, vámonos a un corte, pero antes le recordamos los teléfonos en cabina 449-910-3508 y 449-910-3509. También nuestro WhatsApp, 449-910-3508. La información más actual en Buenas Tardes Aguascalientes. Ya volvemos con Buenas Tardes Aguascalientes. Se te acabó el gas, llama a Central de Gas, 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas, cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo. Centro Educativo Steiner, donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural, libre y basado en valores. Asegura tu inscripción hoy mismo. Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti. Maternal, Kinder, Primaria. Paseo del Porvenir 402 Santa Imelda. Teléfono 449-962-4343. Incorporado al IEA. Centro Educativo Steiner. Nueva Soul, Actitud Extra. Kia, movement that inspires. En la opinión B. Una de la tarde con 14 minutos y vámonos ahora con el comentario de editorial de Ignacio Ruelas Solvera. Muy buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tal, mi querido Luigi? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu teleauditorio. Bueno, estamos el día de mañana a dos, dos de marzo. Un mes importante de un compromiso político. Veámoslo desde esta perspectiva. La mentira política tiende a normar en tanto que va decidiendo acciones. Digamos que la mentira política es un espectro valorativo que nace en nuestra cabeza, en el intelecto. El mentiroso pretende que su interlocutor tenga una creencia falsa o diferente. Pero en política ocurren cosas inimaginables. Por ejemplo, el político mentiroso, por supuesto, quiere que sus auditorios cambien de forma de creer. Su objetivo es que esos auditorios, sus interlocutores pierdan la percepción de la realidad. Ese es el gran enigma de la enajenación política. Por tanto, una mentira política está y se ubica en el ámbito público. Es decir, los asuntos que le afectan a la sociedad, a las personas, a las y los ciudadanos. Podemos decir, por ejemplo, que el sol saldrá a las cero horas con 27 minutos. Evidentemente que estamos diciendo una mentira, pero no es una mentira política. La mentira política es una forma mucho, muy especial de mentir debido a la peculiaridad del uso que hacemos del lenguaje en la política y a la función que desempeña en las discusiones de la política. Es decir, socavan diversas condiciones de la inteligencia necesarias para la discusión imparcial de los desacuerdos sociales y poder llegar a un acuerdo y mediante la mentira cada día se convierte en un viacrucis imposible de caminar. En la discusión política democrática, que no está exenta, es un tema relevante y sobre todo vigente. Sin embargo, este 2 de junio llegó el momento en que las y los electores digan ya basta. Hoy es 2 de marzo. En marzo tendríamos un sistema de salud igual al de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca, el mejor del mundo. Es una cita, los tres adjetivos, mejor que el de Dinamarca, el mejor del mundo. Y lo tendríamos en marzo del 24. Es de a dos. Los hospitales públicos son verdaderamente una depresión a la solidaridad y un impacto humano de lo infrahumano en el que son atendidos los enfermos. El Estado debe de garantizar la salud de las y los mexicanos porque está acometido, está acometido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como un derecho humano. Es algo a lo que todas y todos merecemos por el solo hecho de tener nuestra nacionalidad. El sistema de salud no llegó, pero a ello hay que aunarle un sinfín de mentiras que se han ido acumulando a lo largo de todas las alboradas que padecemos todos los días de nuestra existencia y de nuestra mexicanidad. El 2 de junio es el día clave para con autonomía y libertad castigar el incumplimiento, castigar la mentira y votar con autonomía y libertad por la opción que usted, que usted o que usted tenga. Exija buena información, exija qué, cómo, dónde y exija que sean políticas públicas y no ocurrencias. No solo en Aguascalientes, sino en todo el país. Bueno, pues finalmente el día de ayer el sindicato y los sindicato del monte de piedad y este organismo, bueno, pues alcanzaron un acuerdo. Se trata de un aumento salarial del 18 por ciento. Y con esto, bueno, pues la gente esperaba que mucho, mucha gente esperaba que esto ya levantara la huelga, que se vean las puertas del monte de piedad. No es así. Ustedes recuerden, hubo una reforma laboral a raíz del tratado de libre comercio, del renovado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esto implica un una nueva forma en que tienen que operar los sindicatos en los tres países. A lo mejor algo que era normal para los sindicatos en Estados Unidos, no para México. Y es ahora que las consultas tienen que llevarse a cabo. Incluso usted lo hemos informado aquí también. Ha habido quejas de parte del gobierno de Canadá y de Estados Unidos en contra de la operación de algunos sindicatos. Algunos de ellos que operan aquí en Aguascalientes y las autoridades tienen que revisarlo y se tiene que garantizar la democracia sindical. Bueno, esto ya es una nueva forma de hacer las cosas para los sindicatos en nuestro país y en este caso no es la excepción. Y es que, bueno, a 16 días de que estallara la huelga en el Nacional Monte de Piedad, bueno, pues el Sindicato de Empleados y Trabajadores y el Patronato lograron un acuerdo, un acuerdo que deberán someter a votación de los trabajadores en sus 300 centros laborales en todo el país. Esto fue con la intermediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y es el que le mencionábamos del 18% del incremento salarial. Además, también se llevaron a cabo o se acordaron una serie de ajustes al contrato colectivo de trabajo para, como ellos señalan, hacer más eficientes los procesos de trabajo y se acordó también un 100% del pago de salarios caídos. Entonces, esperemos que en breve esto se lleve a cabo y que los trabajadores, son más de 2.300 trabajadores en todo el país, pues accedan mediante su voto a estos acuerdos a los que llegó su sindicato. Una de la tarde con 23 minutos. Vámonos con reportes, incluso que nos hacen llegar con video y nos dan muchos detalles. Dice, hola Luigi, buenas tardes. Estas imágenes que nos hacen llegar corresponden a lo que está pasando en estos momentos por el tema de aguas negras y lo que se ve en este video que nos hacen llegar, como lo ve usted en pantalla, es una fuga y nos reportan, son aguas negras. Ya se imaginará usted el mal olor que predomina en este lugar. Dice, como se verá, no es posible esperar hasta el lunes y nos señala lo siguiente. El pasado 16 de febrero, reportamos esto, no han hecho nada. Nos dicen, solo fue el ingeniero Aguiñaga a mi casa decir que ayer, que en unas horas iban a empezar ya a trabajar. Y literalmente, en unos 20 minutos después, recibí una llamada de Sandra Sánchez, diciéndome que hasta el lunes empezaban. Realmente es incómodo y desesperante que jueguen con la salud de las personas que vivimos en esta situación. Es un tema grave de salud. Agradezco, me ayuden con este tema, infinitas gracias. También le vamos a pedir que usted nos ayude, a la persona que mandó este reporte, con la dirección exacta de dónde se está dando esta situación, esta problemática que nos reporta mediante este video. Una con 24. Vámonos con más información. Las noticias después del corte comercial. La información más actual en Buenas Tardes Aguascalientes. Ya volvemos con Buenas Tardes Aguascalientes. Hotel Real Plaza tiene confortables habitaciones, hermosa vista de su alberca panorámica. Además, diariamente deleítate con el desayuno buffet en el restaurante Mezanín. Por la tarde-noche, saborea suculentas bebidas nacionales e importadas en nuestro bar Winchester. Hotel Real Plaza, López Mateos 320, Oriente, Zona Centro. Reserva al 449-968-2727. Si eres abogado, médico, contador, maestro y te pasas horas leyendo y no te concentras, te da sueño. Si leo, es tu solución. Hoy día vivimos en un mundo moderno, un mundo muy ágil, en el cual también necesitamos un pensamiento ágil. Contáctanos y pregunta por nuestras ventas. La formación de tus hijos inician en el Colegio Inglés de Durango. Prescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Una educación bicultural 100% bilingüe. Y tu licenciatura y posgrado en la Universidad de Durango. Todo en un lugar nuevo, con instalaciones de primer nivel. Salidas Zacatecas Antiguos Viñedos Riviera. ¡Empieza el año estrenando! Ven a RICE por tu lavadora, estufa, refrigerador, microondas, calefactor, colchón y mucho más. Con RICE seguro estrenas. Economice comprando en RICE, economice comprando en RICE, RICE, RICE. Ven y disfruta del auténtico sabor de la pizza a un superprecio. En Benedetti's llévate una pizza mediana de dos ingredientes por 99 pesos. Solo en Benedetti's te llevas una deliciosa pizza mediana de hasta dos ingredientes por solo 99 pesos. Benedetti's Pizza. Mejores momentos. Mejores pizzas. Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder. Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corzo Norte. Y te regalamos un kilo de fajitas en la Cantina Colosio. Visítanos Nissan Torres Corzo Norte. Regresamos con Buenas Tardes Aguascalientes. Envía un WhatsApp a Buenas... En la opinión de... Buenas tardes con 28 Minutos. Y vámonos con el comentario editorial de Alan Santa Cruz. Comenzó la parte del proceso electoral 2023-2024 destinado a las campañas en las que candidatas y candidatos se dirigen a la ciudadanía con la intención de obtener las más intenciones de voto posibles y que éstas se reflejen en boletas efectivas hacia un partido o fuerza política específica con la finalidad de hacerse con el poder constitucional conferido a cada cargo en la contienda. Podemos prever que durante estas campañas habrá una tendencia hacia algunas condicionantes delicadas para la democracia. Estas condicionantes podrían ser la polarización del discurso, la desinformación y la violencia en sus distintas formas. Ante este escenario, lo que le toca a la ciudadanía es defender la democracia, no solo atendiendo a los mensajes que buscan captar votos, ni solo acudiendo a la urna a ejercer el voto. Una forma ciudadana de cuidar la democracia durante las campañas tiene que ver con exigir más propuestas que ataques, exigir que estas propuestas se encuentren dentro de lo realizable, observar que los actos de campaña se ciñan a lo legal, así como omitir y dejar de reproducir las expresiones de la violencia. Lo que está en juego es mucho más que un grupo u otro llegue o se mantenga en el poder. Lo que está en juego es justamente la manera que tenemos como sociedad para organizarnos en lo político, la forma institucional y racional legal que hemos construido para elegir quién ejercerá el poder público y la condición de civilidad que debe distinguirnos como la república democrática que aspiramos a tener. Muchas gracias, amigas y amigos de Bein Noticias. Se despide Alán Santa Cruz. Buenas tardes con 30 minutos y bueno, pues, ¿sabe usted cuáles son las denuncias que más atornan al municipio de la capital? O sea, las que se entablan en contra del ayuntamiento capital. Ponga atención a esta nota. Capital para desahogar 300 demandas este año, ya que más del 80% son por temas de predial, informa el secretario del Ayuntamiento Capital, Javier Soto Reyes, quien apunta que estos juicios ya están siendo atendidas con el Tribunal Justicia Administrativa. El 5%, sí, sí es muy alto. Ese es el de los principales temas que llegan aquí al municipio, porque hay quien se queja también a lo mejor de una multa de alcoholímetro o de otro tipo de multas que ponemos, protección civil, SEMADESU, que es lo ordinario de nuestra operación, algunos también de reglamentos, pero ya que valoramos el completo, sí la mayoría son junto con el tema de la Secretaría de Finanzas, que vemos el tema de predial sobre todo. Ahora que está en funcionamiento el Tribunal Justicia Administrativa, va a ser de gran ayuda para dar agilidad a estas demandas, cuya finalidad es no saturarse y dar pronta respuesta a la sociedad, comenta el funcionario municipal. Mire, precisamente esta semana tuve una visita con el licenciado Jaime, ahora magistrado presidente del Tribunal, porque estamos viendo algunas cuestiones, sobre todo en materia de predial, que es donde tenemos la mayor cantidad de juicios, porque muchas veces los particulares nos reclaman que si tenemos que hacer nosotros alguna reconsideración de valor, que ahorita nos ha pasado con algunas personas, con los valores, que hay personas que sí sus predios se les incrementaron más allá de lo esperado, y pues algunos no nos están conformes, se nos van a juicio, y hemos buscado agilizar las cuestiones. Nosotros ahí hemos comentado en relación a las notificaciones, para que se puedan agilizar, no queremos nosotros ni detenerles algún tema, que si el Tribunal Administrativo nos ordena hacer un pago, nosotros lo vamos a realizar. Mencionar que el Tribunal Justicia Administrativa comenzó a estar en funcionamiento el 22 de enero del presente año. Erick Ramírez, May Noticias. A la tarde con 32, y tenemos más reportes. Dice, Luigi, buenas tardes. La Policía Estatal tiene permiso de quitar camionetas en fraccionamientos, y en todo el territorio del Estado de la Universidad, si está usted cometiendo una infracción, la Policía Estatal, por supuesto, que lo puede hacer. Dice, hola Luigi, buenas tardes. El día jueves, en la tarde-noche, tomamos un taxi frente al Turibus en el centro, el cual traía la llanta pinchada. Y mensajes para felicitar al oficial vial Carlos Ramírez, apoyó al chofer a cambiar el neumático averiado. Más oficiales como él, felicidades a la corporación por ese uniformado. Una con 33, corte comercial. La información más actual en... Buenas tardes, Aguascalientes. Ya volvemos con Buenas Tardes Aguascalientes. Cuando te da hambre o antojo, ¿en qué piensas? ¿En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos. O ponle harto queso a tus quesadillas. Con Producto San Marcos. Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen. San Marcos va con todo. Un auto híbrido es capaz de fusionar dos motores para un mismo propósito. Pero si además de eso, fusiona un tren motriz inspirado en Fórmula 1, las tecnologías más avanzadas y un rendimiento superior en su categoría, entonces ya no es solo un híbrido. Es un híbrido avanzado Honda. Híbridos avanzados Honda. Una especie aparte. Ahora en México. Ingenes, el Instituto de Fertilidad y Genética más importante de Latinoamérica. Contamos con un equipo de profesionales que resolverán tus dudas a detalle para un tratamiento de fertilidad exitoso. Contáctanos visitando ingenes.com. Nadie mejor para ayudarte a cumplir tu sueño. ¿Quieres aprender inglés pero no te funciona? Gleesh es la opción para ti. Contamos con clases presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo cuatro meses estés sosteniendo una conversación y en 12 meses seas una persona bilín. Regresamos con Buenas Tardes Aguascalientes. Envía un WhatsApp a Buenas Tardes Aguascalientes al 449-910-3508. Policiaca con Juan Luis Díaz. Buenas tardes con 35 minutos y vámonos con el detalle de la información policiaca. Bastante convulso esta sección en las últimas horas, Juan Luis. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos para ti y para todos nuestros radioescuchos. Tiene información policiaca. Una cámara de seguridad captó el momento en el que un sujeto intentó asesinar a balazos a un hombre el día de ayer, aproximadamente a las 11 de la mañana, en calles de San Secretario de Mujeres Ilustres. Un caso que documentamos en el lugar de los hechos. Las imágenes son de un automóvil que presenta impactos en toda su estructura, pero repito, hay un video de una cámara de seguridad en donde se observa el desarrollo de los hechos y dejen claro qué fue lo que sucedió. Lo que se observa en la pantalla, Luis, y lo que se observa a través de ese video, es un hombre que está lavando su auto, el vehículo que tiene estacionado exactamente enfrente de su casa, y está con un trapo prácticamente limpiándolo. Esta escena que te estoy describiendo, como como escenario a la calle, Ángela Peralta del Procuramiento Mujeres Ilustres. En ese video se observa la distancia a dos hombres que vienen caminando prácticamente a cada extremo de la banqueta. Uno de ellos incluso se ve que está pasando su perro, que es en este caso el objetivo de esta historia. El segundo es un sujeto que lleva una sudadera, cachucha, y un detalle importante, el cubrebocas, y lo lleva perfectamente bien colocado. Las manos las lleva a las dos hacia el frente, dentro de la misma sudadera. Va caminando y volteando en diferentes direcciones. De pronto, el ángulo de la cámara ya no permite observar más detalles sobre lo que sucede metros adelante. Lo siguiente es el objetivo corriendo hacia donde está el auto que están lavando en este momento, y casi que escondiéndose atrás del vehículo, mientras que el sujeto que lleva el cubrebocas está empuñando un arma de fuego y disparándole en repetidas ocasiones. El ciudadano, el que no tiene nada que ver en esta historia, el que estaba lavando su auto, sale corriendo a toda prisa para ponerse a salvo y desaparece ya momentáneamente de la imagen. En el video, lo único que se observa es el sujeto que está disparando en repetidas ocasiones contra su objetivo, y este se mueve de un lado para el otro, atrás del auto. El agresor siempre mantiene el vehículo de por medio entre el que le está disparando y en este caso el afectado. Siempre queda el vehículo prácticamente en medio. Gira para un lado el agresor y lo hace en el sentido opuesto la víctima. La idea es nunca quedar en línea recta o al descubierto del agresor que sigue disparando en repetidas ocasiones y nunca logra acestar un solo disparo en contra de su objetivo. Finalmente Luigi parece que se le acaban las balas a este hombre y se retira de lugar a toda prisa. El objetivo va atrás de él, lo va persiguiendo y mientras adelante aparece una patrulla de la policía municipal a quien le pide ayuda para detener al sujeto armado. Mismo que sí fue detenido, pues puesto a disposición de las autoridades ministeriales en donde se está en este momento integrando una carpeta de investigación en su contra. Oye, Juan Luis, este pistolero al parecer nunca tuvo infancia, ¿verdad? Sí, es lo que quiero decir, nunca jugó a los encantados. Qué bueno, digo, qué bueno por la víctima, qué bueno que salió medio tarugo en ese sentido, pero la verdad es que sí, sí como que da un poco de penita ver esta escena. Oye, pero ahora el dueño del carro, pues ¿quién le va a pagar los daños? Bueno, está detenido, ¿verdad? Bueno, el agresor está detenido, si la persona que hizo los disparos está detenido en este caso. De hecho, la policía municipal se llevó a tres personas, al de la pistola, al que le estaban disparando, que obviamente tiene que presentar la denuncia por el intento de homicidio. Y también se llevaron al dueño del auto. El propio auto, en una grúa, se lo llevaron a los patos de la dirección de servicios policiales. Ayer estaban levantando huellas en el mismo. Y es que si te fijas, en una parte del video, este hombre se recarga, recarga la mano en la puerta. Como que se mete poquito hacia el vehículo para tratar de disparar y hacer blanco en la persona. El haber tocado el automóvil le ha permitido a las autoridades tener obviamente la certeza de que de verdad él es el agresor. Ahí están las huellas impregnadas en el vehículo. Y es que sí, el dueño del auto también fue llevado a declarar a la policía ministerial. Porque obviamente va a demandar y exigir el pago de los daños. A ver si el otro viene para pagar esto o cómo le van a hacer para reparar el daño. Un ciudadano que su hija estuvo en peligro, hay que aclarar. Así es. Cuando le estaban disparando al otro, que no sabemos quién sea o por qué le estaban disparando. El contexto no lo tenemos todavía. La verdad es que en esa lluvia de disparos, hubo un segundo en donde el dueño del auto, su hija estuvo en peligro por las balas que en este momento pasaron muy cerca de él. Pues adelante, Juan Luis. Gracias por más detalles de este caso. Sí, cambiando, cambiando de tema. Te comento también, Luigi, que el día de hoy la policía municipal está dando cuenta de un accidente en donde se vio involucrado o afectado un motociclista y es que una conductora que se transitaba, en este caso, por calles de la zona centro no respetó un señalamiento restrictivo de alto. Se siguió de frente. El problema es que el motociclista, bueno, pues al saber que llevaba preferencia de paso, mantuvo la velocidad en su instante. Y con ello, pues terminó por ser en vestido por este vehículo. La conductora tuvo que ser detenida y puesta a disposición de las autorías. Toda vez que el motociclista sí resultó lesionado, de hecho, se lo llevaron a disposición, se lo llevaron, perdón, a recibir atención médica a un hospital. Los hechos en el cruce que forma la calle General Barragán y la calle Pedro Parga. Esto fue ayer aproximadamente a las seis de la tarde. El vehículo involucrado es un instante, un hatchback modelo 2018, color gris, placas de circulación de aguascalientes en donde viajaba Sofía. El segundo vehículo es una motocicleta de la marca Honda, en color rojo, modelo 2016, placas de aguascalientes en donde viajaba Abraham, de 30 años de edad, el cual, como te mencionaba, presentó algunas sesiones. La conductora fue detenida en el lugar de los hechos al demostrarte que en las trayectorias ella no respetó un señalamiento restrictivo de alto. Como otra información, te comento, vaya locura. Un sujeto fue detenido, acusado de amenazar a su propia hermana. Lo que llama la atención es la forma en la que lanzó la amenaza. Ahora, el agresor ha sido detenido por un caso de violencia de género. Todo esto dentro de un domicilio que está ubicado en el trastornamento Ojo de Agua de Palmito. Se llama Alejandro. El pelagartón tiene 36 años de edad. Vive en aquel de Francisco Javier Niña, domicilio, techo, que comparte con su hermana, que es una mujer de 44 años de edad. Ayer tuvieron un conflicto, desconocemos cuál es el motivo de la fusma entre ellos dos. Hubo un momento en el que él le dijo, voy a contratar un sicario para que te mates. La hermana no lo tomó esto nada más como una broma, una expresión, un descaogo en ese momento ante las frustraciones de su hermano, sino que le dio toda la feria del mundo y llamó a las autoridades para pedir que le tuvieran al consagino en cuál fue puesto a disposición de las autoridades iniciales en donde va a tener que reflexionar las palabras que salieron de su boca. Y ya para concluir, te informo que un taxista protagonizó una mía para tosta volcadora. Lo que se desconoce en este momento son las condiciones en las que terminó el taxista, si está lesionado o no, y es que dejó abandonada la unidad de alquiler después de la serie de volteretas que protagonizó. El accidente quedó descubierto cuando los automovilistas que transitaban por la zona reportaron a través de los números de emergencia que había un vehículo volcado sobre la avenida Colinas de San Patricio, en el racionamiento Colinas de San Patricio. Al momento de llegar los uniformados de esta zona se encontraron con un automóvil, que es un vehículo de alquiler, es un Terán y Gran Modelo 2020, placas de circulación de aguas calientes. El automóvil, como lo puedes ver en la imagen, se encuentra volcado, con las llantas hacia el cielo, prácticamente recargado sobre la guarnición de la banqueta. Este es el número económico 2563, pero cuando revisan el interior de la unidad, no había ninguna persona, ni chofer, mucho menos pasajeros. En la zona nadie supo explicar quién iba a boro del automóvil. El conductor literal se retiró de esa zona. Se desconoce, insisto, si resultó lesionado o no, si es el taxista, el chofer, el que iba a boro del vehículo, o se lo acababan de robar. Eso ya es un tema que tendrá que investigar la autoridad ministerial. Y un auditorio es lo más importante en cuanto a información policía que es el momento, Juan Luis Díaz. Verí noticias. Muchas gracias, Juan Luis. Muy buenas tardes. Una 44 y vámonos con más información. Bueno, pues hay que considerar que se tiene que ser selectivo con las empresas que llegan a aguas calientes, pues hay algunas que podrían desestabilizar a toda la entidad. Necesario discriminar empresas que buscan establecerse en aguas calientes. Tras el interés que ha mostrado la empresa china fabricante de autos eléctricos, Villadi, en aguas calientes, es necesario hacer un análisis del proyecto que representa la empresa y el impacto que podría tener en la entidad. Así lo reconoce Saúl Garza de la Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, quien aclara que la llegada de cualquier compañía tiene pros y contras que deben ser analizadas por la entidad. Nosotros recibimos muchas empresas de muchas partes del mundo. Sin duda alguna, esta empresa que mencionas también tiene o ha mostrado interés en conocer las oportunidades y ventajas que tiene aguas calientes como destino de inversión. Más no obstante, también hay un análisis, como les decía, de forma que tenemos que hacer, no solamente para una empresa como Vivoini, sino alguna otra relacionada a un proceso tan grande que sería una armadora de vehículos. Cada solicitud, precisa el funcionario, es analizada y evaluada por un grupo de profesionales que brindan la atención a los representantes de las empresas y de esa manera se determina cuáles son convenientes para la entidad. Lo que sí te puedo decir es que nosotros atendemos a todos, a todas las empresas que nos visitan de manera profesional, analizamos cuáles son sus requerimientos, analizamos la empresa en sí, cuál es la forma en que trabajan. Entonces, pues sí, estamos trabajando con muchas empresas y las atendemos a todas, pero eso no quiere decir que todas se vayan a quedar en aguas calientes. Jesús Alberto Rodríguez, BEI Noticias. Buenas tardes, con 46 minutos. Bueno, vamos en este momento con mensajes de texto, posteriormente un corte comercial y continuaremos con más información. Buenas tardes, le pido ayuda para poder resolver un problema que se tiene con el colector pluvial que supuestamente se mejoró y arregló. Es el que está a un costado de la carretera que va hacia La Guayana, justo en el retorno a la altura de Viñedos Rivier, por la 45 Norte. En una de las tapas se está tirando el agua sucia, la cual ya tiene varios días así. Por favor, esto se puede convertir en un foco de infección para la comunidad y los animales que ahí bajan a comer. Por favor, ayúdenos. Bueno, pues ahí está el reporte. Una 47, corte comercial. La información más actual en Buenas Tardes Aguascalientes. Ya volvemos con Buenas Tardes Aguascalientes. ¿Padece usted hernia? Si padece hernia y no puede operarse, Fajas Hernia Form es la solución. Evite riesgos de operación y constante crecimiento. Además, en Ortopedia tenemos muletas, sillas de ruedas, corsetería rígida y blanda para problemas de columna, zapatos especiales para pies diabéticos, delicados y ortopédicos para pie plano. Ortopedia y fajas Hernia Form. Morelos 111B, entre Madero y Juan de Montoro. Calidad Premium, cortes selectos y buen precio. Visítanos al norte en nuestras dos nuevas sucursales, Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario. Carne Selecta Selencino, cada vez más cerca de ti. Te esperamos. Carne Selecta Selencino, mejor carne, mejor precio. Invierte inteligentemente en Grana High Living. Preventa de lotes residenciales con habilidades exclusivas. Acceso con reconocimiento facial, cancha de pádel, alberca, gimnasio y mucho más. Visítanos en el Tercer Anillo Poniente. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza. Temporada de Novilladas 2024. Domingo 3 de marzo, 5 de la tarde. Se presentan el hidrocálido Joel Castañeda, acompañado de Ángel Gabriel y el franco mexicano César Fernández Elquitos, con un encierro de Torrecilla. Venta de boletos en taquillas de la Plaza San Marcos y Superboletos. Aquí nacen los toreros. El chisme está aquí. Para saber todo lo que sucede en el mundo de la farándula, no te pierdas Lavando Ajeno. Prepárate para reír, sorprenderte y emocionarte con la información más candente del espectáculo. Al momento y con lujo de detalle. No te quedes fuera y acompaña a Ray y Alfredo a sacar los trapitos al sol en Lavando Ajeno. De lunes a sábado a las 3 de la tarde por PITV. Más adelante por PITV, en la cancha. Regresamos con Buenas Tardes Aguascalientes. Envía un WhatsApp a Buenas Tardes Aguascalientes. Al 449-910-3508. La tarde con 50 minutos y vámonos con más anuncios. Si el municipio de la capital está dando a conocer en este momento cierres viales por obras de mantenimiento aquí en el centro de la ciudad capital. En específico, en la calle Guadalupe Victor, en el tramo de la calle Gómez Farías a la calle Moctezuma. Serán cierres parciales de las 13 horas, a partir de la 1 de la tarde de mañana, domingo 3 de marzo, hasta las 5.50 de la mañana de lunes 4 de marzo. Esto para que lo tenga usted en cuenta. Si utiliza esta vía, bueno, pues, busque otras opciones para que no lo tome por sorpresa este domingo y lunes por la mañana, principalmente cuando sale uno al trabajo, a llevar a los niños a la escuela y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí está este anuncio también. No lo olvide que a partir de mañana, domingo, pues, inicia una nueva ruta de urbano, de camión urbano, que es la de la línea verde. Esta ruta de camiones urbanos será identificada por el número 52. La ruta de camiones urbano número 52 y que recorrerá toda, toda la línea verde y brindará al servicio diariamente con salidas espaciadas entre las 6 de la mañana y las 20 horas. Este recorrido será entre las colonias Palominodena y Lomas del Ajedrez, para que lo tenga usted en cuenta. Y, finalmente, otro anuncio para que lo anote en su agenda. Se está convocando a la Brigada del Empleo este próximo lunes, que será en la Guadalupe Peralta. Ahí se estará poniendo en marcha o se estarán ofreciendo más de mil vacantes. Esto será en el domicilio, en la avenida La Salud, número 302, esquina con catedráticos, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces, esto será ofrecido por el Servicio Nacional del Empleo en su capítulo Aguascalientes y, por supuesto, en el Servicio Estatal del Empleo. Y está dirigido a personas mayores de 18 años. ¿Qué es lo que tienen que llevar? Bueno, pues, es una identificación oficial, su CURP, y, bueno, pues, las solicitudes de empleo suficientes para poder repartir entre las distintas empresas que estarán ofreciendo empleo. Una de la tarde con 53 minutos. Y vámonos con el detalle de los espectáculos. Está esto a reventar, Ray. Hola, hola, Luigi. Así es, pues, mucha información, amigos, porque la feria ya está a la vuelta de la esquina. Estamos a poco más de un mes de que se realice la feria. ¿Ya emocionado, Luigi, por la feria o casi no asistes? ¿No te encanta? Casi no asiste. ¿Casi no vas? ¿No? Mira, pero lo que sí me emocionó de sobremanera cuando vi el cartel... ¿El cartel del foro? Sí, sí, sí. Sí, ¿quién te gusta más? Sting, claro. Sting y Toto, ¿no? Sí. O sea, es... Son grandes figuras. Yo estaba leyendo que muchos decían, ay, pero es que, ¿qué es ese cartel? Quiero suponer que es a los que les gustaba peso pluma o algo así, ¿no? Pues sí se esperaba algo de ese estilo, pero sí, o sea, es nota internacional. O sea, lo de Sting, lo de Cristina Aguilera, lo de Toto, o sea, es nota internacional. No sé si la gente esté dimensionando quién es Sting. Yo creo que la gente no le ha caído el 20. No sé si se dan cuenta quién es Sting. Y no sé si se dan cuenta quién es Toto, ¿no? O sea, y no hablemos ya de Plácido Domingo. Claro. Del Divo, digo, para los que le gustan más el pop, Cristina Aguilera. Enrique Iglesias. Gracias, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Sí. O sea, ¿en serio? Gratis en una feria como la de nosotros, la feria más importante de México. Y justamente tú que eres fan de estos artistas, pues la gente ya saben que luego se pone muy creativa y también andan buscando fuentes de ingreso. Entonces, ya los llamados colistas desde el año pasado fueron mucha nota a nivel local porque la gente se forma para que, pues, tú no tengas que llegar desde temprano y tengas que estar, pues, un poquito más tarde. Sin embargo, me encontré en Facebook un chavo que no vamos a poner los datos, pero me gustó su publicación porque él muy creativo escribe lo siguiente. Me formo por ti en el foro de las estrellas. 400 pesos y te aparto tres lugares. Y me formo, fíjate, y me formo desde las 7 de la mañana. Al igual que el año pasado, pide anticipo de 150 pesos y también se compromete, pues, ahora sí que, en que, pues, todo esté bien dentro de este servicio, ¿no? También en este comunicado que él escribe menciona que, pues, si quieres algún tipo de concierto, pues, tienes que apartarle con tiempo porque tiene la agenda muy apretada y tiene recomendaciones desde hace dos años. Entonces, él ya tiene su, ahora sí que su, pues, su respaldo de calidad, de servicio. Oye, pero cómo, esto es un fraude, ¿no? Si quiero suponer, si tú lo haces, tú como una persona, apartar un lugar para una persona, ok, pero me ha tocado ver que... Ah, no, es que aquí estamos apartados para 40 lugares El año pasado, venían de Ricky Martin, venían 80 personas con una señora que se hizo muy famosa en redes sociales. O sea, una por 80. O sea, no. Eso es un fraude. Sí, es demasiado. Y sí se tiene que combatir este tipo de... Sí, la gente se pone, ahora sí que hacer sus negocios. Digo, ya la gente sabrá, porque a fin de cuentas, recordemos que el Foro de las Estrellas es de acceso libre. La gente quiere ir, se tiene que formar. Y justamente, amigos, hablando de que es de acceso libre, les vamos a presentar aquí, a través de Tele, de un mapa de cómo está distribuido el Foro de las Estrellas. La única forma de ingresar con costo son las terrazas. Las terrazas salen a la venta el día de hoy. Bueno, la madrugada de este domingo, a las 12 de la noche, arranca la venta. Solamente las terrazas son la única zona con costo. Todo lo demás es de acceso libre. Tanto el primer cuadro, como las gradas y demás. Entonces, para que no se dejen engañar, que si les venden pulseras, que si les venden accesos, la única forma de accesar con costo es en las terrazas. Entonces, estaremos al pendiente de cómo se pone la distribución. Porque hay ya rumores de que sí habrá terrazas de, pues que sí, de 20 mil, 30 mil pesos, dependiendo del artista y del número de personas. Las más caras sí serán las de Sting y las de Cristina Aguilera. Pero vamos a ver qué tal se pone. Pues es que hay una lista que todavía no es tan oficial, pero a lo mejor ya en la noche veremos y a ver cómo les va en cuestión de venta, porque sí están bastantes caras. Pero la gente que no quiera pagar, pues se puede formar sin bronca para que tenga el... Sí, yo me voy a formar. Se pone más padre el ambiente entre la gente. Uno se la pasa más padre, sí, que los lugares luego apartados. Y ya también, para finalizar, se anunció el día de ayer que vendrá Grupo Firme al Estadio Victoria. Este concierto hoy es oficial y estarán presentes en este recinto tan importante. Vinieron hace dos años como caro más de 20 mil personas. Se anuncia que regresan a Aguascalientes el próximo 19 de abril. Así es que al pendiente, porque la venta de boletos será en próximos días. Así es que la feria ya a la vuelta de la esquina. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Y Emi, vía telefónica, ¿dónde andas, Emi? ¿Dónde estás, Emiliano? Hola, Luigi. Hola, Ray. Una disculpa, me apelé un poquito en el tráfico por una situación que sucedió. Pero, oigan, les comento rápidamente que lo que he visto en redes sociales ha sido algo importante acerca de la prohibición del consumo de tabaco en los tendidos de la Plaza México. Como bien lo comentaba Luigi en el Tíster, obviamente era muy común y de mucha tradición que la gente que pagaba ese tipo de lugares luciera mucho a sus puros. Pues ya no se va a poder. De hecho, a partir de esta semana, la Plaza México es nombrada como un espacio libre de humo y eso aplica en absolutamente todo lo que tenga que ver con ese índole. Llámese puro, llámese cigarrillo convencional, llámese incluso vape o vaporizadores como son estas nuevas cuestiones. Pero todos estos elementos van a estar obviamente ya prohibidos en la Plaza México. Y también comentarles que, bueno, para que se quede en la cancha, porque en un momento más hablaremos de Checo Pérez y su podio que consiguió en Bahén, además de toda la actividad de la Liga MX. Perfecto, muchas gracias, Emiliano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una con 58. Yo soy Luis Herbera Ramírez y no me resta más que despedirme y desearle a usted un excelente fin de semana. A continuación, en la cancha. Después, lavando ajeno. Más tarde, Patrulla 790. La vida está llena de momentos increíbles. Son los que le ponen color al día y los que te llenan de recuerdos geniales. Lo que no está chido es renunciar a tu futuro por el alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Accesse. El cual no está הצ reaccionando. ¡Suscríbete al canal! Caída de dron ruso causa cuatro muertos en Odessa, Ucrania. Corta carreteras, potente nevada en California y Nevada. Envía a Estados Unidos ayuda humanitaria a Gaza desde el aire. Con 316 mil 830 niños con cero dosis de vacunas, México está entre las 20 naciones con más menores sin la aplicación de ningún biológico en el mundo, advierte la UNICEF en el informe Estado Mundial de la Infancia 2023. Además, entre los países de América Latina, México se coloca en el segundo sitio, solo por debajo de Brasil, que tiene 709 mil 768. El organismo de la ONU indica que para calcular el número de niños cero dosis se utiliza una medida aproximada. Autoridades de Nuevo León informan de la clausura de la refinería encadereita de Pemex, que fue denunciada por emitir contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, una fuente de la petrolera señala que la planta sigue operando sin contratiempos, pues está amparada contra cualquier acto de autoridad. El gobierno estatal demandó en el pasado a la refinería Héctor Lara con una capacidad de procesamiento de 275 mil barriles por día que bajara sus emisiones contaminantes o pediría que cerrara. El año pasado su procesamiento promedio fue de 118 mil barriles, un 43% menos de su capacidad. Al terminar el arranque de su campaña en Guanajuato, la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, se burla de la pifia de la morenista o la traicionó el subconsciente o ya por fin habla con la verdad. Claudia Sheinbaum también sabe que hay dos caminos, que siga la corrupción con ella o que tengamos un México sin miedo conmigo, escribió en su cuenta de Twitter. Por su parte, Maines, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, también en su cuenta de Twitter, ahora ex, escribe, no, no seguirá la corrupción, ya se va. Hasta el momento ya fueron hallados cuatro de los siete cadetes arrastrados por el mar luego de terminar un entrenamiento en el que se les pidió ingresar al agua pese a una alerta de alto oleaje que estaba activa. De acuerdo con el reporte policíaco, el cuarto hallazgo fue realizado por personal de la Secretaría de Marina desde la tarde del jueves en las inmediaciones de la playa Praderas del Ciprés, en el mismo puerto donde desaparecieron el 20 de febrero. Desde que se reportó la desaparición de los jóvenes el martes de la semana pasada, personal de los tres órdenes de gobierno activaron un operativo de búsqueda permanente a pie, mar y tierra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 daño, lo que le garantizó un lugar en el podio solo por detrás de Max Verstappen, quien se hizo con su primera victoria de la temporada 2024. El podio quedó conformado por Max Verstappen en el primer lugar, Checo Pérez en el segundo lugar y Carlos Sainz en el tercer puesto. Con cuatro compromisos continuó la actividad de la Liga MX. Primero a las 5 de la tarde, desde el Nemesio 10, Toluca recibe a los Tigres. Posteriormente a las 19 horas se llevarán a cabo dos partidos de manera simultánea. Pachuca recibe a Juárez, mientras que las Chivas visitan a Cruz Azul. Y finalmente a las 21 horas, los rojinegros del Atlas reciben a las Águilas del América. Cazando la historia. Esta noche podría ser una noche histórica en la NBA, pues en punto de las 19.30 horas, los Lakers de Los Ángeles enfrentan a los monarcas de la NBA, los Denver Nuggets. Sin embargo, algo de suma importancia en este compromiso es que LeBron James está a 9 puntos de llegar a los 40.000 puntos, cifra que ningún otro jugador ha alcanzado en toda la historia. Por lo que si LeBron James supera los 9 puntos esta noche, se convertirá en el primer y único jugador hasta el momento, en formar parte del club de los 40.000 puntos. Emiliano Jiménez, BI Noticias. Siga las noticias en binoticias.com Muy pero muy buenas tardes, son las dos de la tarde con nueve minutos. Arrancamos con toda la información aquí en la cancha. Acabó el invicto. Necaxa cae en Mazatlán. Además, San Luis se redime y golea a la franja de Puebla. Hay mucha historia detrás de esta goleada, ya se lo contaremos. En más información, concretamente en la Fórmula 1, tenemos el resultado de Gran Premio de Bahrein. Checo Pérez subió al podio, por cierto. Además, vamos a hablar de los eventos deportivos que habrá en la Feria Nacional de San Marcos. En la NBA, con Giannis y Lillard, los Bucs destruyen a Chicago Bulls. Y de igual manera, el día de hoy se juega la final del Abierto Mexicano. Todo esto y mucho más aquí en la cancha. Quédense con nosotros. Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Los especialistas con la mejor información del mundo deportivo te darán las noticias y los resultados más relevantes de tu deporte favorito. Estás en la cancha. Bonito sábado tengan todos ustedes. Muy bonito fin de semana. Bienvenidos a su espacio deportivo en la cancha. Yo soy Emiliano Jiménez y el día de hoy, feliz, contento de poder estar con todos ustedes, de poderlos acompañar en una emisión más de este espacio deportivo, donde se enterará de todo lo más relevante del mundo del deporte, lo que pasó, está pasando y está por pasar a nivel local, nacional e internacional. El día de hoy hay muchísimo de qué platicar, así que lo invito a que se quede con nosotros y que se ponga en contacto al 449-910-3508. Sin duda alguna, a pesar de todo lo que hay el día de hoy para platicar, lo que nos mantiene aquí atentos a este programa tan escuchado y tan querido, que yo sé que así es, es lo que pasó ayer con los rayos del Necaxa. Ayer los rayos del Necaxa perdieron el invicto contra el equipo que menos pensamos y de la manera que también menos se pensó. Hablaremos de eso más adelante. Por supuesto, hablar del panorama general en la Liga MX, hablar del gran premio de Bahrein, porque hoy arrancó la Fórmula 1, hablar de los eventos deportivos que habrá en la Feria Nacional de San Marcos que ya fueron anunciados y, por supuesto, actividad de la NBA y actividad del Abierto Mexicano para que se quede con nosotros. Y nos manda un WhatsApp al 449-910-3508. Acá estaremos leyendo todos sus mensajes. Y sin más preámbulos, vamos a arrancar con información deportiva. Arrancamos con información de la Liga MX, pero no solamente con información de la Liga MX. Arranquemos con la noticia que ayer sorprendió a propios y extraños. A lo largo de 10 jornadas, los rayos del Necaxa mantuvieron el invicto. Lograron sacar 3 victorias y una serie de empates que, por cierto, ponen al Necaxa como el equipo que más ha empatado a lo largo de este torneo que ya va más allá que acá, ¿eh? Ya solamente quedan 7 compromisos. Se quedan solamente 7 jornadas, lo cual en el fútbol mexicano sabemos que ya es poco. El equipo de los reyes del Necaxa, por los resultados que ha tenido y por la manera en que se mueve la tabla debajo de ellos, nadie los va a bajar de la novena posición, por lo menos en esta jornada. Lo que es cierto es que al día de hoy, Necaxa es el equipo que más había empatado con 6 empates en total. Había conseguido solo 3 victorias, 0 derrotas. Y todo parece indicar que ayer, en el Encanto, allá en el bellísimo puerto de Mazatlán, la racha podría continuar porque era claro que todos pensaban que la racha debía de continuar para el equipo de los rayos del Necaxa. Sorpresas no tan gratas se llevó el equipo de los rayos porque el día de ayer el equipo de Mazatlán fue mejor y en creces que el equipo de los rayos del Necaxa. Hay muchas cosas que criticar del funcionamiento de los rayos del Necaxa, de lo que fue esta actuación, pero vámonos por partes. Me quiero ir en primera instancia por lo que es evidente. Necaxa se está convirtiendo en ese equipo que le juega al tú por tú a las chivas, que le juega al tú por tú a la América, que le juega tú por tú al Pachuca, equipos que son candidatos a llegar lejos en el torneo. Y no solamente jugarles al tú por tú, sino que el Necaxa incluso podría ganarles. Pregúntenle a las chivas cómo les fue cuando visitaron a Aguascalientes. Pregúntenle a la América cómo batallaron para sacarle un gol al equipo de los rayos del Necaxa aquí en Aguascalientes. Pregúntenle a Pachuca, que de no haber sido por una polémica arbitral, muy seguramente no lo hubieran ganado al equipo de los rayos del Necaxa. Pero el problema con el Necaxa es que así como le juega al tú por tú a los grandes contendientes del fútbol mexicano, el problema con el Necaxa es que también le juega al tú por tú a esos equipos que no aspiran absolutamente a nada. Ahora, cuando hablábamos de la versión del Necaxa anterior, la del torneo pasado, la de Dudamel, hombre, ¿qué decimos? Necaxa entonces batallaba con nuevos equipos porque era donde pertenecía, ¿no? Al fondo de la tabla y lo vimos y así lo demostraron. Pero hoy por hoy, este Necaxa con este funcionamiento, con las victorias, con 10 jornadas sin conocer la victoria, no debieron de haberla perdido así contra el equipo de Mazatlán. Eso creo yo. Segunda cosa, creo que esto se venía avisando desde compromisos anteriores. Si nos echamos un clavado a lo que ha sido el calendario, el paso del equipo de los rayos del Necaxa, quiero que presten mucha atención a esto. Le ganó al Atlas de buena manera. Le ganó al Puebla de buena manera. Empata con América. Empata con Pumas en CEU, lo cual no es cualquier cosa. Pero empata con Juárez. Dos a dos siendo Juárez quien casi siempre tuvo el pie en el acelerador. Empata con Toluca en lo que fue para mí la mejor exhibición que ha tenido los rayos del Necaxa en muchísimo tiempo. Pero luego empata contra Querétaro. Querétaro teniendo la mano en el acelerador. Luego de esto, le ganan a las Chivas. Luego estuvieron a nada de ganarle a Pachuca. Si no hubiera sido por la polémica arbitral, insisto, pero ahora pierden contra Mazatlán. Si se dan cuenta, la tendencia del Necaxa es como una montaña rusa. Los altos que tiene, las subidas que tiene son contra equipos sumamente competitivos, contendientes. Pero las bajas que tiene el Necaxa son contra equipos que no deberían de tener bajas. Yo no sé si es exceso de confianza. Yo no sé si es una cuestión de que sientan que por tener buenos resultados contra equipos de la talla de Chivas puedan obtener resultados fáciles contra equipos como Mazatlán, como Juárez, que están en el fondo de la tabla general. La verdad es que no sé. Lo que es una realidad es que ayer el equipo de Necaxa tuvo la peor exhibición que hemos visto en 10 jornadas del equipo de Aguascalientes y terminó por caer duramente ante Mazatlán. Andrés Montaño fue el primero en abrir el marcador al minuto 59. Pero antes de esto, quiero hacer un apunte. ¿Qué pasó con Fernando Arce? Fernando Arce llevaba ya tres partidos jugando de una manera muy buena, excelso su fútbol y de la nada ayer volvió a ser ese Fernando Arce que todos pedíamos que lo sacara para él y lo sentara en la banca. No sabemos qué pasó con Fernando Arce, pero creo que desde aquí se empezó a condicionar el partido. Con un Fernando Arce que al minuto 39 pegó una patada al abdomen de un jugador, terminó por irse expulsado. Segundo tiempo, Andrés Montaño abre el marcador para el equipo de Mazatlán luego de que Mazatlán estuviera dominando todo el tiempo al equipo de los rayos del Necaxa. Algo muy importante sucedió del otro lado. De hecho, yo dije, Necaxa va a sacar el pecho y va a ganar este compromiso con uno menos en Mazatlán. Porque apenas un minuto después, apenas estaba festejando Mazatlán el gol, cuando Heriberto Jurado, que entró de cambio, desborda por toda la banda de la izquierda. Sirve un pase a Brian Garnica, Garnica dispara, la desvía cambiendo, gol del Necaxa, uno a uno. Y después de esto yo dije, bueno, acá se viene entonces el momento donde Necaxa entra en su prime. Pero, no, porque Gustavo del Prete terminó por anotar el segundo del encuentro. De esta manera, damas y caballeros, concluye el invicto de los rayos del Necaxa 2 a 1. Lo ganó Mazatlán. 2 a 1 el equipo de Necaxa rompió la mala racha. Y así pues acaban 10 jornadas invictas para el equipo de los rayos del Necaxa. Que ahora esperemos que no entren en una mala racha. ¿Por qué? Porque después de esta derrota contra Mazatlán, próximo viernes reciben a San Luis. Ya hablaré ahorita de San Luis. Luego van a Ciudad de México a enfrentar a Cruz Azul y finalmente reciben a León. Son las tres partidos que tienen en puerta el equipo de los rayos del Necaxa. Esperemos que sea de mejor manera porque en verdad lo que demostraron ayer fue bastante triste. Esperemos que el ajedrecista Fentanes, así como ha sabido reponerse de muchas cuestiones, haga que el Necaxa se reponga de esta derrota que tuvieron anoche en el puerto. En más información de la Liga MX, vámonos a un panorama más general y platicar de los resultados que tuvimos anoche. Sin duda alguna, uno de los que más impresionó fue el accionar del Atlético de San Luis. Cuatro goles a cero le pegó el equipo de San Luis a la franja de Puebla. La semana pasada, cuando San Luis fue goleado por Querétaro, salieron los jugadores a decir Perdón, no son los resultados que queríamos tener, no son los resultados que esperamos. Perdón, perdón, perdón. Perdón, lo que me gustó de este San Luis es que a bote pronto no solamente dejó las palabras al aire, sino que accionó de una muy buena manera. Ayer le pegó cuatro goles a cero a Puebla. Goles de Vitinho, de Le Munch, de Galdamés y de Oliveira. Le hemos gran accionar por parte del equipo del Atlético de San Luis, que con esto no quiere decir que ya vayan a repuntar, aunque espero que así sea. Porque estamos hablando de que este equipo del Atlético de San Luis, de ser el equipo que llegó a semifinales en la temporada pasada, ahora es el equipo que está en el último puesto del repechaje con tan solo 10 puntos y en el puesto número 12. Ahí está la información en cuanto al Atlético de San Luis, que ayer sacó un gran resultado. Mientras que del otro lado, también en más actividad que hubo en la Liga MX, ayer, yo lo dije, no va a salvar el torneo, pero se va a comenzar a ver la mano de Nachito Ambriz. Y así fue como sucedió. Ayer el equipo de Santos le pegó uno por cero al equipo de Querétaro. Obviamente Santos aprovechándose del equipo de Querétaro, que no está pasando por un buen momento, a pesar de que había goleado a San Luis la jornada pasada. Puntos a destacar del equipo de Santos. Se nota la mano de Ambriz, un equipo un poco más ordenado. Yo ya les se los digo, a pesar de que Ambriz sea un técnico excelente, excepcional, no va a cambiarle la cara, no va a cambiarle la cara a los Gallos Blancos, al Santos, perdón, de un día para otro. Sin embargo, se está empezando a notar que ya tienen un poquito más de orden a la ofensiva y a la defensiva. Otra cosa que quiero destacar, Harold Preciado está de regreso con el equipo de Santos y ayer se hizo anotar con el único tanto del encuentro al minuto 76. De esta manera el equipo de Santos también va a tratar de enracharse y con este resultado ya está en la posición 13 con 10 puntos, queriéndose meter a la zona del play. Ya para concluir con este bloque de fútbol mexicano, simplemente repasar la cartelera a todos los partidos que tendremos el día de hoy para que no pierda detalle. Y es que desde muy temprano y con una muy buena cartelera arranca el día de hoy más actividad de la jornada 10. Ahí les va, 5 de la tarde, desde el Nemesio 10, Toluca recibe a los Tigres en lo que se pronostica que sea un gran partido. A Tigres le va terrible en el Nemesio 10. Tigres tiene un récord horrible en el Nemesio 10 jugando contra Toluca. Pero, 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 jugando a las 12 del día, lo cual se le complica a muchos equipos, por lo que hoy a las 5 de la tarde Tigres tienen una buena oportunidad para tratar de enmendar una situación crítica que siempre enfrentan cuando van a Toluca a enfrentar a los Diablos Rojos. 19 horas, Pachuca contra Juárez desde el Estadio Hidalgo. Y también a las 19 horas, el que a mí me gustaría decir que va a ser el partido de la jornada, Cruz Azul contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Esto desde la Ciudad de los Deportes. Es el último partido que tendremos el día de hoy a las 21 horas. Rojinegros del Atlas recibiendo a las Águilas del América en el Estadio Jalisco. Así es, Julián Quiñones regresa al pabellón que él construyó junto con Furch y junto a Diego Coca dándoles un bicampeonato al equipo de los Rojinegros del Atlas. Una carterera muy buena la que tenemos el día de hoy. Bueno, Pachuca contra Juárez obviamente no creo que sea el partidazo que, o sea, no va a ser un partidazo, eso me queda muy en claro y siento que Pachuca le va a pasar por encima al equipo de Juárez. Pero bien la cartelera Toluca-Tigres, Cruz Azul-Chivas, Atlas América y Pachuca contra Juárez. Esos son los partidos que tendremos el día de hoy. Son las de la tarde con 22 minutos. Vámonos a la primera pausa, pero quédense con nosotros que regresamos con más información aquí en la cancha. Los resultados de tu deporte favorito están en la cancha. En la cancha. Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Ya volvemos con En la cancha. En la cancha. La cancha. La cancha. ¡Suscríbete al canal! ¿Existen muchos cursos de inglés, pero realmente efectivos? Mejor conoce a Linguatec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. ¡Inscríbete! Personaliza tu curso y comprueba que Linguatec sí te funciona. Queremos ser esos líderes innovadores con excelencia académica. En Universidad Santa Fe encontrarás todo lo necesario para tu preparación y formación profesional. Contamos con una gran variedad en oferta educativa. Solicite información al 449-111-0460. Y recuerda que en Universidad de Santa Fe somos imparables. ¡Suscríbete al canal! Lo que realmente vale es vivir retornable. Sentir que vale la pena, que podemos reciclar lo que somos, lo que sabemos que está bien, la familia, los amigos, los valores. Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra y otra vez. Esa es la idea. Vivamos más retornable. La formación de tus hijos inician en el Colegio Inglés de Durango. Prescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Una educación bicultural 100% bilingüe. Y tu licenciatura y posgrado en la Universidad de Durango. Todo en un lugar nuevo, con instalaciones de primer nivel. Salidas Zacatecas Antiguos Viñedos Riviera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres aprender inglés pero nada te funciona? Glish es la opción para ti. Contamos con clases presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo 4 meses estés sosteniendo una conversación. Y en 12 meses seas una persona bilingüe. Queremos ser esos líderes innovadores con excelencia académica. En Universidad Santa Fe encontrarás todo lo necesario para tu preparación e información profesional. Contamos con una gran variedad en oferta educativa. Solicita información al 449-111-0460. Y recuerda que en Universidad de Santa Fe somos imparables. Si de agro se trata, la solución está en Curoda. Encuentra tanques de almacenamiento, cisternas, tolvas, nodrizas y biodigestores. Visítanos y selecciona el producto para agro marca Rotoplast que necesitas. Para el agro, la solución está en Curoda. Temporada de Novilladas 2024. Domingo 3 de marzo, 5 de la tarde. Se presentan el hidrocálido Joel Castañeda. Acompañado de Ángel Gabriel y el franco mexicano César Fernández Elquitos. Con un encierro de Torrecilla. Venta de boletos en taquillas de la Plaza San Marcos y Superboletos. Aquí nacen los toreros. Ven y disfruta del auténtico sabor de la pizza a un superprecio. En Benedettis, llévate una pizza mediana de dos ingredientes por 99 pesos. Solo en Benedettis te llevas una deliciosa pizza mediana de hasta dos ingredientes por solo 99 pesos. Benedettis Pizza. Mejores momentos. Mejores pizzas. En Gutiérrez Faosa tenemos todo para tu vehículo en un solo lugar. Llantas, amortiguadores, frenos, suspensión, mecánica, cambio de aceite, afinación y todo para tu vehículo. Gutiérrez Faosa es la mejor opción para tu presupuesto. Regresamos con En la Cancha. Seguimos en la cancha. Patrocinado por Benedettis Pizza, mi favorita. Dos de la tarde con 28 minutos. Estamos de regreso aquí en la cancha. Vámonos al centro de mensajes. Nos llegan mensajes. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Nos comentan acá. Hola, amigos. Saludos. Creo que el Necaxa se contagia. Depende de los equipos. Si es equipo chico, se rebaja el nivel. Si es equipo grande, se crecen. Qué mal que sean así. El peor juego contra el peor rival. Espero y hayan pisado fondo. Y de aquí a volver a levantar. Yo pienso exactamente lo mismo. También acá nos comentan. Emiliano, buenas tardes. ¿Cómo estás? No sé tú qué pienses, pero a Cambindo lo vio medio perdido. No, no, no. Medio perdido es tirarle un paro. Cambindo tuvo un excelente arranque de torneo. Y hay que reconocerlo. Se ha convertido en una pieza inamovible. Y sigue siendo inamovible para el planteamiento de Fentanes. Creo que es el atacante más prolífero que tiene el equipo de Necaxa en estos momentos. Pero vamos ayer fallando clarísimas. Y lo que obviamente sí condiciona mucho esto, cuando falló el penal. Cuando falló el penal, Díver Cambindo, por supuesto que ahí algo se rompió. Es evidente. No lo sentí ya con la misma confianza. Pero bueno, es lo que sucedió. Y es mi punto de vista alrededor de lo que sucedió ayer con Cambindo. Creo que sí está pasando por un momento de sequía. Esperemos que logre levantar Díver Cambindo. Porque sabemos también de lo que es capaz este futbolista que ya lo ha demostrado. Además, miren. Hay una realidad dentro de esto. Probablemente la acción y el gol sí es de Garnica. Pero el último tocar en balón fue Díver Cambindo. O sea que es gol de Cambindo. A lo que voy con todo esto. Es que a día de hoy Cambindo ya tiene cinco goles. Uno por debajo del Pocho Guzmán. Que es el actual líder goleador del torneo. Y de las chivas rayeras del Guadalajara. Entonces ha sido imprescindible. Es justamente Cambindo para el planteamiento necaxista. Vámonos con más información. Vámonos con información de la Fórmula 1. Obviamente ya se respiraba el ambiente de que regresaba la temporada 2024. Sobre todo con lo que sucedió. Las prácticas, la clasificación, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy fue el momento cúspide de esta celebración. Con la primera carrera del año. El Gran Premio de Bahrein se llevó a cabo. Arrancó a las nueve de la mañana de este sábado. Y son grandes noticias las que el día de hoy les traigo a todos ustedes. Mi estimada y amada audiencia. El piloto mexicano Checo Pérez arrancó con el pie derecho esta temporada. Muy, muy buen desempeño en la primera carrera del año. Pérez hay que recordar que larga desde el quinto puesto. Y alcanzó subir al segundo puesto. Ya cuando subió al segundo puesto no lo soltó. Y acabó por subir al podio en la primera carrera del año. De hecho, para conquistar esta segunda posición, Checo hizo una carrera casi impecable. El mexicano, de hecho, lo que destaco, sobre todo, de lo que hizo este Checo Pérez, es realizar un gran juego de neumáticos. Supo dónde poner los neumáticos blandos. Supo dónde poner los neumáticos duros. O sea, supo administrar muy bien ese desempeño de los neumáticos. Y eso le permitió remontar hasta la quinta posición. Asegurando así el uno y dos para Red Bull. ¿Por qué nos vamos con la noticia que me parece que ya no es noticia? ¿Quién creen? ¿Quién creen? ¿Quién creen que ganó? Max Verstappen, exactamente. Max Verstappen volvió a coronarse en otro circuito en la Fórmula 1. Este tipo que está apuntando a ganar cuatro campeonatos de manera consecutiva. Gran desempeño de Max Verstappen. Que ahora, lo de Max Verstappen es impresionante. O sea, el tipo le da la vuelta de una manera tan rápido al circuito que casi, casi que vuelve a remontar a los últimos lugares que hay en la carrera. Es impresionante lo de Max Verstappen. Lo de Max Verstappen también algo destacable. Sabemos que este tipo es un fenómeno por completo. Desde que arranca con la post position no la soltó en ningún momento. El tipo le sacó incluso 20 segundos de distancia, ¿no? A Checo Pérez. Impresionante lo que hizo Max Verstappen. En verdad, impresionante lo que hizo Max Verstappen. Que también supo administrar muy bien. Y bueno, Max Verstappen siempre tiene como esa onda, ¿no? O sea, el tipo siempre le toca con el aire limpio, ¿no? O sea, y sabe manejar muy bien bajo esa circunstancia. Pocas veces lo vemos actuar con el aire sucio. Y evidentemente eso condiciona también a los que van atrás. Pero lo de Max Verstappen es impresionante. Otra gran actuación por parte del neerlandés. Que insisto, va que vuela para ganar cuatro campeonatos de manera consecutiva. Ahora bien, para Checo Pérez, también no hay nada que decir. Sabemos que Checo Pérez es el que hace el trabajo sucio. El que está ahí en competencia. El que le tira palo a Max Verstappen. Y el que generalmente se lleva las miradas cuando hace las cosas bien. Porque el mexicano sabe ir contra corriente. Gran manera. Gran manera de hacer Checo Pérez esta actuación. Y de sacar este segundo puesto. El podio quedó de la siguiente manera. Max Verstappen en primer lugar. Checo Pérez en el segundo lugar. Carlos Sainz en el tercer lugar. Ahora bien, el próximo 9 de marzo. De igual manera, a las 9 de la mañana. De hecho, cae sábado otra vez. Sábado 9 de marzo. A las 11 de la mañana. Se realizará la segunda carrera de la temporada. Será el gran premio de Arabia Saudita. Donde Checo Pérez trate de mantener el buen paso con el que inició la campaña. De las pistas del máximo circuito del automovilismo mundial. Venimos ahora a Aguascalientes. Damas y caballeros. Ya tenemos una probadita de lo que será también el menú deportivo. Para la Feria Nacional de San Marcos. Y vamos a comentarles los que a este momento son los eventos que ya están confirmados. Tome nota por si es que a usted le interesa asistir a alguno de ellos. Porque por supuesto que usted puede asistir a cualquiera de estas competencias. 31 de marzo al 6 de abril. Torneo Nacional de Pascua de Béisbol. 13 y 14 de abril. Torneo Nacional de Tiro con Arco 3D. 20 y 21 de abril. Mister San Marcos y Señorita San Marcos. Algo que es una completa... Un completo espectáculo de físico-culturismo. 21 de abril. Lucha libre profesional en el Foro de las Estrellas. Ojo. El cartel aún no ha sido anunciado. Estamos a la expectativa. Estaremos a la espera de que se arme una conferencia de prensa. Con la empresa correspondiente. Que vaya a poner los luchadores para la función del Foro de las Estrellas. Pero hasta el momento se incluye la lucha libre profesional. El 21 de abril. En el Foro de las Estrellas. Drevo Games CrossFit. El 27 de abril. El torneo de pesca San Marcos. 27 y 28 de abril. Liga Telmex de Béisbol. Lo cual es un campeonato de béisbol infantil. Del 5 al 10 de mayo. Magna. La novena cabalgata 2024. El 13 de abril. Copa Nacional de Wushu Kung Fu. 4 y 5 de mayo. Copa Nacional de Taekwondo. Del 18 al 29 de abril. Copa Dong de Baloncesto. Donde en Aguascalientes de Nueva Cuenta. Se van a congregar muchos jugadores de baloncesto. De nivel educación media. Para justamente tener esta competencia. Del 19 al 20 de mayo. De igual manera. Acá se incluye los partidos de Pantera Femenil. Y de Necaxa. Porque durante la temporada regular. Habrán partidos que se mezclen con la Feria Nacional de San Marcos. Eventos por confirmar. Torneo de Golf de Semana Santa. Torneo de Golf a Gogó. Y Torneo Abierto Nacional Cádiz. Ojo acá. No es que se vayan a confirmar estos eventos. Ya están confirmados. Las fechas son obviamente las que se van a confirmar. Y para cerrar con este bloque. Donde por supuesto que hablamos de información local. Vamos ahora a hablar de otro magnoevento. Que se va a llevar a cabo acá en Aguascalientes. Todo está listo. Todo está puesto. Para que una de las máximas competencias. De nivel de educación superior. Se lleven a cabo acá en Aguascalientes. Hablo concretamente. De la Universiada 2024. Evento de gran magnitud. Que reunirá alrededor de 10 mil atletas. Provenientes de diferentes universidades. De todo México. Este evento considerado uno de los más importantes. En el ámbito universitario. Va a promover obviamente la excelencia deportiva. La integración y la competencia. Dentro de lo que se llevará a cabo. De la Universidad 2024. Que será del 11 al 29 de mayo. En diversas sedes dentro del estado de Aguascalientes. Durante este periodo. Los participantes competirán en un total de 30 disciplinas deportivas. Abarcando un amplio espectro. Que va desde el atletismo y natación. Hasta deportes en conjunto. Llámese como fútbol. O también baloncesto. Evidentemente estamos muy contentos. De poder tener eventos de esta índole acá en Aguascalientes. Así que estaremos a la expectativa de ver qué sucede con esta universidad 2024. Acá en Radio BI. Acá en la cancha. Todo el equipo de BI Deportes. Haremos todo el trabajo necesario para llevarles todo lo que sea relevante. En cuanto a esta universidad 2024. Y por supuesto demás eventos que se anuncien. Para la Feria Nacional de San Marcos. En el ámbito deportivo. Dos de la tarde con 37 minutos. Vámonos a otra pausa. Volvemos con más información aquí en la cancha. Los resultados de tu deporte favorito están en la cancha. En la cancha. Patrocinado por Benedetti's Pizza. Mi favorita. Ya volvemos con En la cancha. ¿Padece usted hernia? Si padece hernia y no puede operarse. Fajas Hernia Form. Es la solución. Evite riesgos de operación y constante crecimiento. Además en Ortopedia tenemos. Muletas. Sillas de ruedas. Corsetería rígida y blanda. Para problemas de columna. Zapatos especiales para pies diabéticos. Delicados y ortopédicos para pie plano. Ortopedia y fajas Hernia Form. Morelos 111B. Entre Madero y Juan de Montoro. Entre Madero y Juan de Montoro. Nueva Soul. Actitud extra. Kia. Movement that inspires. Invierte inteligentemente en Gran High Living. Preventa de lotes residenciales con amenidades exclusivas. Acceso con reconocimiento facial. Cancha de pádel. Alberca. Gimnasio y mucho más. Visítanos en el Tercer Anillo Poniente. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza. Avanzar por el camino trazado. O elegir nuestro destino. Es una decisión que depende de nosotros. Atreverse a emprender ese viaje. Sin importar la distancia. A tomar nuevas rutas. A desafiar los límites. Atreverse a ser libre. Y dejar atrás todo aquello que nos impide crecer. No importan los muros, las adversidades, las montañas o la lluvia. Y sin importar qué tan riesgoso o áspero sea el camino. O qué tan lejana sea la media. Tener la certeza de que nunca se está solo. Siempre nos cruzaremos con personas que nos darán esperanzas. Y nuevas fortalezas para no rendirnos. Porque ellos buscarán lo mismo. Y sin importar el tiempo que tardemos en llegar. Nunca perder de vista el destino. Llantas del agua. No importa el camino. Comience su día informado con Buenos Días Aguascalientes. El noticiero líder en información. Confiable y veraz. Que le lleva a los acontecimientos más relevantes. Con historias reales. Y la veracidad de los hechos. Nuestro equipo de profesionales. Tiene el compromiso de llevarle una cobertura completa. De los hechos del día. Con análisis rigurosos. Y entrevistas exclusivas. Para que siempre esté informado. Buenos Días Aguascalientes. Todos los días a las 8 de la mañana por BITB. Más adelante por BITB. Lavando Ajeno. Regresamos con En la Cancha. Seguimos en la cancha. Patrocinado por Benedetti's Pizza. Mi favorita. Dos de la tarde con 41 minutos. Regresamos con más información aquí en la cancha. Momento a hora de tocar temas de ligas internacionales. Concretamente nos centramos en actividad de la NBA. Porque ayer otra vez tuvimos una cartelera buenísima. Donde tuvimos bastantes compromisos. De hecho por a todos los amantes del básquetbol. En estos momentos de hecho ya inició más actividad de la NBA. Con el compromiso entre los Nets y los Hawks. De hecho acaba de culminar el primer cuarto. Lo están ganando los Hawks 28 a 21. Pero vámonos con la cartelera de anoche. Porque en Boston tuvimos un auténtico partidazo. Pero son de los partidos donde me gusta decir. Donde hay también golpes de realidad. El equipo de los Mavericks desde hace tiempo está compitiendo. Para tratar de ser un equipo relevante en la NBA. Luka Doncic los está llevando por buen camino. Si fichajes como el de Kyrie Irving, Tim Haraway. Mantener a estos jugadores que han estado con la plantilla de los Mavericks por algún tiempo. Me parece que ha sido excepcional. Pero ningún equipo hoy por hoy se le comparará al nivel de los Boston Celtics. Y digo ninguno. Ni en la conferencia este. Ni en la conferencia o este. Prueba de ello. Fue lo que sucedió anoche. Los Boston Celtics le pegaron un baile de 138 a 110 a los Dallas Mavericks. Para los que se preguntan, ¿jugó Luka Doncic? Sí jugó Luka Doncic. Y fue un partidazo de Doncic. 37 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias. Partidazo de Luka Doncic. Pero del otro lado, los Celtics sinceramente. Los Celtics sinceramente en otro plano. Jason Tatum con 32. Jalen Brown con 25. Porzingis con 24. Derry White con 13. Un equipo redondamente lo que es el equipo de los Celtics. Y que además defendieron de una manera excepcional al equipo de los Dallas Mavericks. No les permitían hacer mucho. Y Prueba de ello también está en los parciales. De hecho en los parciales, los Dallas Mavericks no le ganaron un solo cuarto al equipo de los Boston Celtics. Es así como Boston continúa siendo uno de los favoritos a quedarse con el título en esta temporada. Del otro lado, y el partido obviamente que también se llevaba como mucho reflector. Es el de Milwaukee en contra de los Chicago Bulls. Milwaukee Bucks en contra de Chicago Bulls. Otro de los compromisos importantes que tuvimos anoche en la NBA. Donde el equipo de los Milwaukee Bucks también le metieron su respectiva paliza al equipo de Chicago Bulls. 113 a 97. Nada más y nada menos el marcador final entre estos dos equipos. Liderados obviamente los Bucks. Por otra vez Lillard y Gianni Santetokounmpo. A Lillard lo dejo en un segundo plano. Lillard 16 puntos pero 7 asistencias. ¿Dónde están esas 7 asistencias? En las estadísticas de Gianni Santetokounmpo. Ayer Gianni destrozó al equipo de Chicago con una doble decena de 46 puntos y 16 rebotes. Este equipo de los Bucks para mí, a pesar de cómo acabo de alabar el equipo de los Celtics. Para mí este equipo de los Bucks es más favorito a ganar el título que los propios Celtics. Déjenme explicarles por qué. Tienes a Lillard, tienes a Gianni. Son dos superestrellas que han tenido que congeniar y tratar de conjugar sus juegos, su forma de jugar al básquetbol. Porque obviamente ambos requieren el balón en todo momento para ser eficaces. Es una realidad. Porque Gianni se estaba acostumbrado a tener un papel un poco más solitario en Milwaukee. Y ni hablemos, obviamente, ni hablemos, ni hablemos, ni hablemos de Lillard con los Trail Blazers. En verdad ni hablemos. Acá me parece que se han tardado en hacerlo, pero me parece que lo están logrando por fin. Y de cara a esta última mitad de la temporada y tomando en cuenta que los playoffs ya están cerca, para mí estos Bucks son más peligrosos. 46 puntos de Gianni, 16 de Lillard. Brooke López con 12 puntos, pero no destaco los puntos de Brooke López. O sea, destaco mucho más el nivel defensivo que muestra este hombre. Patrick Beverly con 14. Bobby Portis con 11 puntos. El equipo de los Milwaukee Bucks con un gran funcionamiento. En cambio, el equipo de los Chicago Bulls, bueno, realmente es complejo, ¿no? O sea, Kobe White destaca con 22 puntos, pero la crítica sobre los Bulls es sobre quién está recalando tu ofensiva. Demar DeRozan es un impresionante, es un increíble jugador, es un gran jugador. Uno de los equipos con el tiro de media distancia más eficaz que he visto en los últimos años en la NBA. Pero el problema con Demar DeRozan es que es el tipo que le anota 40, 50 puntos a los Charlotte Hornets. Pero a la hora de mostrarse contra un equipo de relevancia como son los Milwaukee Bucks, no lo puede hacer. No lo puede hacer y vaya que lo ha demostrado y lo sigue demostrando Demar DeRozan. Es lo malo de Demar DeRozan. No es la ineficacia, el tipo es muy eficaz. Es la falta de mentalidad ante los equipos que son evidentemente superior al equipo de los Bulls. Hay otros escenarios donde jugadores aprovechan estos grandes equipos para darse a notar, para que la gente los vea. Y acá, pues bueno, todo lo contrario, ¿no? Absolutamente todo lo contrario. Milwaukee Bucks fácilmente despachó al equipo de los Chicago Bulls, 113 a 97. Y finalmente también acá, Warriors contra Raptors. Esto fue otro de los juegos importantes que tuvimos, donde los Warriors le metieron una buena paliza al equipo de los Raptors. También 120 a 105. Siendo el mejor del encuentro, ¿quién más? Stephen Curry con 25 puntos, obviamente. Sin embargo, lo que me gustaría destacar de este compromiso es malas notillas para el equipo de los Raptors. Los Raptors tienen uno de los jugadores que en verdad bajita la mano. Nadie le presta atención al nombre que voy a decir. Pero es de los mejores jugadores actualmente en la liga. No, al nivel tal vez de un Jokic, Giannis, LeBron, Curry. Tal vez no. Pero sin duda alguna es de los jugadores que más disfruto de ver. Scotty Barnes. Scotty Barnes ayer dio la mala noticia para el equipo de los Raptors. Se fracturó la mano. Scotty Barnes va a ser baja para este equipo de los Raptors porque se fracturó la mano. 10 puntos, 3 asistencias, 6 rebotes. Hizo en 16 minutos el impacto que hubiera tenido Scotty Barnes ante el equipo de los Warriors. Sin temor a equivocarme, hubiera sido para que el equipo de los Warriors batallara más en ganar o incluso perder. Pero obviamente cambió muchísimo, muchísimo la narrativa del compromiso con Scotty Barnes lesionado. Mientras que por parte de los Warriors, como les comento, gran partido de Curry con 25 puntos. Gran partido de Jonathan Cominga con 24 puntos. Y Draymond Green que me regaló una estadística a los Dennis Rodman guardando sus respectivas distancias, claramente. Pero hace mucho no veía una estadística así. Draymond Green, 6 puntos, 13 rebotes. ¿Qué hubo? Yo me acuerdo mucho de líneas estadísticas que he visto en la historia de la NBA. De esas impresionantes donde Dennis Rodman tiene de que 1 punto, 20 rebotes. El tipo sabía lo que jugaba. No por nada sigue siendo el mejor reboteador de todos los tiempos hasta ahora. Y Draymond Green, pues bueno, ahí tratando de medioimitar esto. Buena línea estadística tomando en cuenta que Draymond Green ya ha estado más centrado en jugar al baloncesto. No en tanto en andar en polémicas. 13 rebotes para este hombre. Nos llegan más mensajes. Nos comentan acá. Nos comentan acá. ¿Qué prueba ocupo? Ya le dijimos ayer en la transmisión del invasador, mi hermano. Nos comentan acá. Buenas tardes. ¿Qué prueba ocupo? Enviar para que vean que sí vio el partido de San Luis contra Puebla en la semana. Hombre, pues ya le dijimos, ayer le dijimos, o sea, mándenos su nombre. Confiamos en que lo vio, por supuesto. Estuvo muy al pendiente. Mándenos su nombre para de una vez apuntarlo, ¿eh? Porque nosotros ayer en la invasora dijimos, ¿sabe qué? Mándenos su nombre porque estamos seguros de que sí lo vio. Échenos su nombre. Vámonos rápidamente a la última pausa de esta tarde. Dos de la tarde con 48 minutos. Regresamos con más mensajes. Y, por supuesto, con más información aquí en la cancha. Los resultados de tu deporte favorito están en la cancha. En la cancha. Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Ya volvemos con En la Cancha. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a Linguatec, el método tres en uno que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. Inscríbete, personaliza tu curso y comprueba que Linguatec sigue en funciona. Calidad Premium. Cortes selectos y buen precio. Visítanos al norte en nuestras dos nuevas sucursales. Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario. Carne selecta Selencino. Cada vez más cerca de ti. Te esperamos. Carne selecta Selencino. Mejor carne. Mejor precio. Rabia. Eso es lo que me da cuando me doy cuenta de que las cosas ya no sirven. Que todo es descartable. Lo que realmente vale es vivir retornable. Sentir que vale la pena. Que podemos reciclar lo que somos. Lo que sabemos que está bien. La familia. Los amigos. Los valores. Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra y otra vez. Esa es la idea. Vivamos más retornable. Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien. Ni muy lento, ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente a la esquina así de la nada parecía un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia. Regresamos con En la Cancha. Seguimos En la Cancha. Patrocinado por Benedetti's Pizza, mi favorita. Patrocinado por Benedetti's Pizza. Dos de la tarde con 51 minutos. Estamos de regreso aquí en la cancha. Continuamos con más información deportiva. ¿Qué les parece si vamos con más mensajes antes de continuar justamente con todo lo que tenemos preparado? Ya solamente nos queda un tema para que estén pendientes del abierto mexicano, pero nos comentan acá. Buenas tardes, Emiliano. ¿Cómo te va de calor? ¿Cuándo inicia la temporada de béisbol mexicano para ir a ver a los rieleros? ¿Listo para ir a ver Sting? Saludos, es lo que nos comentan. Los rieleros arrancan el próximo 12, 13 y 14 de abril. De hecho, ahorita checo bien el calendario, pero me parece que sí. Se inaugura la temporada acá en contra de Charros, de Jalisco, en el andén Romo Chávez, para que obviamente estén al pendientes. 12, 13 y 14, la primera serie de temporada regular con el equipo de rieleros. Y de Sting, no, no voy a ir a ver a Sting. Yo no, no, la verdad, conozco su música. Más etapa con The Police, ¿no? Esta canción muy icónica de Every Step You Take, I'll Be Watching You, pero no le robaría yo creo que el lugar a un fan de Hueso Colorado para que él sí entrara. Porque yo solamente de Sting, Fields of Gold, Every Step You Take, Roxanne. Creo que son las únicas tres que me sé de Sting, entonces nada, mejor que entre la banda, que sí ya sabe todas las canciones para que se apasione chido. Bueno, este, más bien, yo estoy más al pendiente del foro del lago, la verdad, porque no fui tan fan de las estrellas, pero insisto, es cuestión de gustos. No había artistas que la verdad me generaran emoción. Para que no, para que no haya controversia alrededor de eso. También nos comentan acá, Emiliano, has de estar feliz. LeBron James hoy está a nueve puntos de convertirse en el jugador con más puntos en la historia del baloncesto. Saludos. Pues obviamente va a ser un hito grandísimo, ¿no? Solamente necesita nueve puntos LeBron para llegar a los 40 mil puntos, cifra que nadie ha alcanzado. Ojo, en la NBA, en la NBA. ¿Sabía usted que hay un jugador que tiene incluso más puntos que Karim Abdul-Jabbar? Antes de LeBron, y más que LeBron, de hecho, googlelo. Jugador, es un exjugador de básquetbol brasileño llamado Oscar Schmidt. Si mal no recuerdo, este tipo se retiró como a los 45 años, y el tipo se retiró sumando 49 mil 700 puntos aproximadamente. Entonces, pues sí, LeBron James está por convertirse en el máximo anotador de toda la historia de la NBA, y de llegar a una cifra que nadie nunca ha llegado en la historia de la NBA. Pero ojito, ojito con esto, en la historia del baloncesto no, que ahí sí no los engañen. Y aún yo siendo fan de LeBron no les voy a vender humo. No, 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 que no les digan eso. O sea, el máximo anotador en la historia del baloncesto hasta la fecha del baloncesto mundial de toda la historia, es un brasileño llamado Oscar Schmidt. Les digo, jugó como hasta los 45 años, y les digo, si mal no recuerdo, creo que fue 49 mil 700, más o menos, la cantidad de puntos que anotó en toda su carrera. Entonces, a LeBron todavía le faltarían 9 mil para empatar a Oscar Schmidt. Y, sinceramente, a como vio la situación, que yo creo que a LeBron le han de quedar unos... tres años de muy buen baloncesto, no creo. Yo creo que Oscar Schmidt sí tiene ese récord insuperable. Es para... dato curioso, para que lo tomen en cuenta. Fanáticos del tenis, ahora bien, el día de hoy concluye el Abierto Mexicano de Tenis. Un torneo que ha dado grandes sorpresas. Un torneo donde también ya conocemos quiénes serán los protagonistas de la gran final. En punto de las nueve de la noche, Alex de Mignar enfrentará a Casper Ruth. Pero, Emiliano, ¿cómo llegamos acá? Déjenme les cuento. Ayer, Casper Ruth despachó a Holger Ruen en un partidazo. Por parciales de 6-3, 6-3 y 6-4. Dos a favor de Casper Ruth. Y, del otro lado, Alex de Mignar terminó por derrotar a Jack Draper por parciales de 6-3, 2-6 y 4-0. Gran, gran exhibición por parte de Alex de Mignar, que fue bastante dominante a pesar de que Jack Draper sí impuso un récord. Y, del otro lado, bueno, en lo que significa el dobles masculino también, el día de hoy, el día de hoy hay final en el dobles masculino. Y, ojito, en el dobles masculino porque acá hay presencia mexicana. En punto de las 6.30 de la tarde, Skrubsky y Santiago González enfrentan a Sielinski y Hugo Nis en lo que será la gran final. El día de hoy, Santiago González podría coronarse en el abierto mexicano ante su gente y en la modalidad de dobles masculino. Entonces, el día de hoy, no pierda detalles, 6-30, la final de dobles con presencia mexicana. Nueve de la noche, la gran final individual masculino. Hay actividad de la NBA, 19.30 horas. Lakers contra Nuggets, el partido del día donde LeBron podrá hacer historia. Y, además, la cartelera de la Liga MX que le di a conocer más temprano en el programa. Y, si no alcanzó a escuchar, no se preocupe, ahorita mismo le comento qué va a suceder. 5 de la tarde, Toluca Tigres, 7 PM, Pachuca Juárez, Cruz Azul contra Chivas. Y, finalmente, a las 9 de la noche, Atlas contra América. Esa es la agenda deportiva que tenemos para el día de hoy. Son las 2 de la tarde con 57 minutos. Llegó el momento de despedirnos. Yo soy Emiliano Jiménez y le agradezco el favor de su atención. Los invito a que se queden echando chisme con Alfredo Molina y Remasías en la bando ajeno. Muy buenas tardes para todos y bonito fin de semana.